Así es que era de este de quien estabas enamorada. ¡Maldita iniciada! ¡De mi nacito! ¡No se me ocurra pegarle! ¡Qué le haces, Kuiperlis! ¡Qué le haces, Kuiperlis! Y alegre soy yo cuando hablo de escenas y de temas de telenovelas. Fíjense que hay escenas que, aunque han pasado muchos años y las nuevas generaciones no las ubiquen, están ahora en las redes. Estas son las escenas más memorables e icónicas de las telenovelas. ¡Déngate, cachete! ¡Es Kuiperlosa! ¡Te atreviste! De entre las muchas secuencias con las que una telenovela cuenta su historia, hay escenas que, consciente o quizá inconscientemente algunas, se hicieron memorables. ¿Qué haces, el santo, la lisiada? Así es que era de este de quien estabas enamorada. ¡Maldita lisiada! ¡De mi nacito! ¡No se lo ocurra pegarle! ¡Qué le haces, Kuiperlis! ¡Quítese, vieja zorra! ¡Te la voy a matar, hijo! ¡Por favor! ¡Que la voy a matar! ¡No, por favor! ¡Tú, amor! ¡Dios mío! ¡Bájate! ¡Tú, ven, darte con mi hombre! ¡No! ¡Por favor! ¡Yo mi propia! ¡No! ¡Ven, ven! ¡No es lo que se te dijo! Los años pasan y nadie olvida el grito de Soraya Montenegro y Tatí Cantoral en la trama de Mariala del Barrio. En este caso en particular, han contribuido los muchos memes que existen al respecto. ¿A quién quieres más de las tres? María Fernanda, ¿qué tienes? ¡Te pregunté a quién quieres más! ¡Contéstame! ¡Tú que no eres, María Fernanda! ¡No! Si de escenas o finales memorables hablamos, a fuerza surge Lucero y el desenlace de Lazos de Amor. Murió la buena y triunfó la villana. La ceja fue una pista, pero la verdad, nadie la sabrá nunca. ¡Tas cosas todavía tienen solución! ¡Tú no puedes estar sin mí sin mi belleza! ¡Tú el día vamos a ser felices! Sabemos que en un mundo perfecto de novela, el bien vence al mal. Hay de castigos a castigos. Inmemorable resulta también la caída de Rubí Bárbara Mori por el cubo de una escalera, evento que termina con su peligrosa belleza. ¡No! ¡Habla, volviendo la puerta! ¡Mira! En el capítulo final, sin que nadie haya vencido a Catalina Krill, María Rubio, pero ella consciente que después de la muerte de su hijo no vale la pena seguir, la villanísima decide suicidarse. ¿Quién eres? Y si de misterio sin resolver hablamos, nadie nunca tampoco sabrá con quién se casó Gabriela, Ana Martín, en Gabriel y Gabriela, con el personaje de Juan Ferrara, con el personaje de Jorge Rivero. Para Cuéntamelo Ya, Televisa Espectáculos, Moisés Casar. Oye, ¿qué tal estas escenas? Que hay muchas que tienen más de tres décadas, pero gracias a Instagram y a TikTok, pues las nuevas generaciones ahora suben escenas y siguen estando vigentes. Oye, súper políticamente incorrecto, pero nada como la maldita deliciada, perdón. Es verdad.